Estrategias para pensar. Un curso para razonar mejor y tomar decisiones creativas en equipo. Capítulo 1. ¿Cómo aprendemos? Tiene nuestra atención, don Malaquías. ¿Por qué pensamos como pensamos? Bien, para entender por qué pensamos como pensamos, nos servirá preguntarnos, ¿cómo aprendemos? ¿Y cómo aprendemos? ¿Saben qué es esto? ¿Un huesito de metal? ¿Un ocho de acero? Parece parte de algo mecánico. Me parece que lo he visto antes. Es un pedazo de información que se puede convertir en un conocimiento. Bueno, metafóricamente. Ya verán por qué. Les presento a alguien que se pasó la vida estudiando el conocimiento y la manera en que aprendemos. Jean Piaget fue un psicólogo suizo que estudió cómo se va construyendo el pensamiento y la inteligencia. Observó, sobre todo, el aprendizaje en los niños. Descubrió que los humanos vamos aprendiendo en varias etapas a partir de que nacemos. El primer periodo es el llamado sensomotor. Al principio, las personas solo tenemos reflejos, como el asustarnos con los ruidos fuertes, succionar lo que nos acerquen a la boca o agarrar lo que nos pongan en la mano. En este periodo, aprendemos a movernos y a percibir el mundo a través de nuestros sentidos. Combinando los movimientos, los sentidos y los reflejos, empezamos nuestros primeros aprendizajes, que son habilidades. Por ejemplo, si nos ponen algo en la mano, nos lo llevamos a la boca. Y si sabe bueno, tendemos a repetir esa acción. Se van creando esquemas o programas que repetimos. Empezamos a notar que hay causas y efectos. Empujar un objeto hace que se caiga. Estos esquemas serán la base de todo conocimiento que construyamos después. Inicialmente, no nos damos cuenta de que las cosas siguen existiendo aunque salgan de nuestra vista. Pero luego lo aprendemos. Se llama permanencia de los objetos. En este periodo, somos completamente egocéntricos. Literalmente, solo somos capaces de ver las cosas desde nuestro punto de vista. Así, andamos más o menos hasta que cumplimos dos años. El segundo periodo se llama preoperacional y dura hasta los siete años. Ya sabemos caminar y manipular objetos con más precisión. Es un periodo en el que ya somos capaces de entender símbolos, señales que representan otras cosas. Como las del lenguaje. Aprendemos a hablar. Al principio de esta etapa, aún no nos queda claro el principio de conservación. Si vaciamos el contenido de un vaso ancho a otro, delgado y alto, estamos seguros de que el vaso alto tiene más líquido. Es un periodo de mucha curiosidad. A los cuatro años, nos la pasamos preguntando los porqués de todo. De los siete a los once años, estamos en el tercer periodo. El de las operaciones concretas. Aquí ya entendemos la conservación. Es la etapa en la que empezamos a pensar sobre nuestro pensamiento. Descubrimos la lógica y también nos damos cuenta de que nuestros pensamientos y sentimientos son diferentes a los demás. Se consolida lo que podemos llamar una teoría de la mente. La capacidad de suponer lo que otros perciben, saben y sienten. Esto nos permite ponernos en los zapatos de los demás. Desarrollamos el pensamiento inductivo. La idea de que si un fenómeno se repite siempre que se den las mismas condiciones, se puede pensar en reglas generales. Por ejemplo, cada vez que ha llovido, primero se nubló y hubo truenos. Por lo tanto, inducimos que las nubes y los truenos anticipan lluvia. En este momento es cuando se consolida el conocimiento, organizándolo en estructuras mentales ya con orden y jerarquías. Por ejemplo, entendemos que animales es una categoría que incluye perros, gatos y otros. Y a su vez, perros incluye tanto a un chihuahua como a un gran danés. Estos esquemas van a ser muy importantes después. ¡Recuérdalos! El cuarto periodo empieza a los once años más o menos. Se llama periodo de las operaciones formales. Surge el pensamiento deductivo. A partir de premisas generales, podemos sacar conclusiones particulares. Por ejemplo, sabes que el Tingo solo tiene camisas blancas y rojas. Sabes que se puso una camisa y no se puso una blanca. Deduces entonces que se puso una camisa roja. Empezamos a usar el pensamiento abstracto. Por ejemplo, si escuchamos el dicho El león no es como lo pintan, sabemos que no habla de leones ni de pintura, sino que es lenguaje figurado. Y el dicho se aplica a situaciones donde la realidad no corresponde con la manera en que es relatada. En este periodo, empezamos a hacernos preguntas filosóficas que van más allá de nuestra experiencia inmediata. ¿Y qué sigue después del cuarto periodo? Según Piaget, este periodo dura el resto de nuestra vida, enriqueciéndose y complejizándose. Yo sospecho que es posible ir más allá de la cuarta etapa, más allá del pensamiento formal. La complejización del pensamiento puede llevar a ampliar la comprensión y la conciencia. Si se quedan, hablaremos de eso en episodios posteriores. Oiga, don Malaquías, ¿cómo funciona eso de los esquemas? Verás, los esquemas son la manera en la que organizamos lo que vamos aprendiendo. Los esquemas son modelos mentales. Para poder adquirir conocimientos y habilidades, necesitamos que formen parte de estructuras en nuestra mente. Si no, no entran. Podemos poner una analogía así. Un esquema es como el librero donde colocamos los libros que forman nuestro conocimiento. Cuando somos muy pequeños, aún no tenemos esquemas y por eso es muy difícil que tengamos recuerdos anteriores a cierta edad. Poco a poco vamos construyendo esquemas, primero muy sencillos y después más complejos. Al proceso de integrar nuevos conocimientos a tus esquemas, le llamamos asimilación. Pongamos un ejemplo sencillo. Este es nuestro amigo el Tingo cuando era un niño pequeño. Le enseñaron que hay una categoría de animales llamada perro, a los que identifica como animales peludos de cuatro patas, porque en su casa tiene un perro así, llamado Fido. En su esquema de perro tiene el conocimiento Fido es un perro. Cada que conoce un perro nuevo obtiene un conocimiento. Júpiter es más grande, pero también es un perro. Pistacho es pequeño, pero encaja en la estructura. También es un perro. Incorpora en su esquema que los perros pueden morder y ladrar, y va entendiendo que hay perros de varios tipos. Así, va asimilando conocimientos sobre los perros. Pero a veces, algo no encaja en los esquemas. El Tingo conoció a Chano, un solo escuincle. ¡Qué raro animal! ¡No tiene pelo! El Tingo entra en un desequilibrio. Acaba de conocer algo que no encaja en sus esquemas. Sus papás le dicen que también es un perro, que se llama Xolo escuincle. Entonces, el Tingo modifica su esquema para poder darle cabida al nuevo conocimiento y recuperar el equilibrio. A este proceso se le llama acomodación. Otro día, el Tingo va al zoológico y se encuentra un animal que coincide con lo que él conoce como perro, pero es un lobo. Lo quiere asimilar en su esquema, pero sus papás le explican que se trata de un animal diferente. Ahora, el Tingo debe hacer un esquema nuevo para poder asimilar nuevos conocimientos. Esta es otra forma de acomodación. Cuando somos niños, nos es relativamente fácil crear y modificar nuestros esquemas. Esto tiene dos consecuencias. Por un lado, aprendemos muy fácil y rápido. Por ejemplo, nos es más sencillo aprender un idioma nuevo. Cada idioma tiene una diferente gramática, que es un esquema donde encaja el vocabulario. Pero, por otro lado, es también fácil que creamos mentiras y fantasías. Cuando crecemos, es más difícil modificar los esquemas porque nos han sido útiles para tomar decisiones. Pero al mismo tiempo, eso nos complica aprender cosas nuevas. Por ejemplo, cuando aprendemos un idioma nuevo, tendemos a aprender el vocabulario nuevo intentando usar la gramática del idioma que nos resulta más familiar. Estos marcos mentales prehechos son muy útiles. Por ejemplo, cada mañana cuando te vas a vestir, tienes varios miles de posibles combinaciones. No solo qué ponerte, sino en qué orden ponerte todas tus prendas. Si no tuvieras un esquema, podrías pasarte días decidiendo qué va primero y qué va después. Gracias a los esquemas, puedes vestirte en unos cuantos minutos. Y así con las miles de pequeñas decisiones que tienes que tomar cada día. Los esquemas nos permiten concentrarnos en la información pertinente e ignorar aquello que no nos sirve. El problema es que, si no somos conscientes de nuestros esquemas, podemos ignorar información importante para concentrarnos en los aspectos que confirman nuestras creencias e ideas preexistentes. Pueden contribuir a mantener estereotipos e incluso hacer difícil retener nueva información que no se ajuste a nuestras ideas establecidas del mundo. Cuando en la Edad Media algún viajero encontraba un animal nuevo, lo más probable es que lo describiera usando partes de animales que ya conocía. Decir que un rinoceronte es un caballo con un cuerno en la frente puede resultar gracioso. Pero hay otros prejuicios más graves. Cuando los españoles llegaron a América, su esquema mental en cuanto a la espiritualidad solo concebía dos posibilidades. Una creencia o es cristiana o es del diablo. Por lo tanto, ¿no pudieron asimilar las formas de espiritualidad que encontraron ahí? Las prácticas de los indígenas tenían que ser diabólicas y, por tanto, destruidas. Hay estudios que han demostrado que no es posible aprender algo que no encaja con nuestros esquemas si no estamos dispuestos a modificarlos. Y la información no sirve de nada a menos que la integremos de alguna manera a nuestros esquemas. ¡La encontré! ¡Lo sabía! La pieza es un eslabón de una cadena de bicicleta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así es! El eslabón por sí solo no tiene utilidad, pero cuando lo integramos al mecanismo, se vuelve indispensable. El trozo de información se convierte en conocimiento. Cuando un dato se integra y se relaciona con otros datos, juntos se convierten en información. Y si esa información tiene un sentido, un significado o una utilidad para ti, ahora le podemos llamar conocimiento. Y si ese conocimiento ayuda a mejorar tu vida y la de los demás, se va convirtiendo en sabiduría. Tina, cuidado con el manubrio. A la bicicleta, como a un esquema mental, se le pueden añadir mecanismos, cambiar piezas, y es útil porque nos puede llevar lejos. Tiene esa flexibilidad. Pero al mismo tiempo no puede ser tan floja o flexible que se caiga a pedazos. Sospecho que si nuestros esquemas mentales no tuvieran cierto rigor, sería muy fácil creer cualquier cosa y que nos engañen. ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! Así es. Afortunadamente, la humanidad ha desarrollado un esquema que a la vez es sólido y flexible. ¡La ciencia! Y eso lo veremos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!